La H nos enfrenta Tenemos la primera H cura de hombres Este bar de 18.30 ¿Están preparados para competir? ¡Sí! Se viene un enfrentamiento único Voy contra una persona que quiero y que bueno, que está jugando No lo fuera él, si es que eso llegara a pasar, va a ser horrible Un participante deberá dejar el hotel Al amigo, todo, al enemigo, injusticia No se siente bien ir a la H por primera vez El Hotel de los Famosos, gana de eliminación Martes 18.30 por el 13 Creo que va a ser un gran show